...del pueblo presencial y de Eduardo Cabello. ...para el equipo económico y para cualquier compañero que cumpla funciones en el Ejecutivo Nacional para explicarle a esta Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente los alcances de las decisiones tomadas y además a nuestro pueblo desde esta tribuna. Luego del 20 de agosto seguramente será necesario hacerlo hay una gran expectativa sobre los anuncios que ese día compañero presidente Nicolás Maduro hará ante el país y con esos anuncios del desespero de los sectores de la oposición que sin ellos saber lo que se va a decir ya están anunciando que eso va a fracasar. Tienen esa extraña capacidad ellos para anunciar desastres pero no se han dado cuenta del desastre que tienen en la oposición. Gracias por estar acá compañero vicepresidente. Quisiéramos que el compañero secretario le dé lectura al decreto, por favor. República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2007 en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando el interés del Estado para conferir a la sociedad venezolana un nuevo marco normativo en el que los particulares puedan realizar transacciones entre privados cambiarias propias en divisas de origen lícito sin más limitaciones que las establecidas por la ley erigidas sobre los postulados en que se basa la actividad económica de la República Bolivariana de Venezuela la cual se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que proponga como valores superiores la vida, la libertad, la justicia la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social considerando que el ejercicio de las libertades públicas conservada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto al sistema cambiario comporta que el Estado refuerce las garantías para que los particulares sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras puedan participar más activamente en emprendimientos socioeconómicos inversiones, actividades productivas y de desarrollo social y con el firme propósito de brindar las máximas seguridades para la inversión extranjera productiva con una visión amplia, consecuente con el nuevo modelo socioeconómico que el país y el pueblo venezolano merecen para su mayor prosperidad y bienestar considerando la necesidad de mantener las acciones del Estado para evitar la impugnidad en las transacciones cambiarias que fueron realizadas con moneda extranjera adquirida a través de los mecanismos del régimen administrado que habían sido diseñados e implementados para proteger los derechos e intereses del pueblo venezolano mediante acciones constitutivas de delitos que afectaron el patrimonio público subvirtiendo los fines del Estado en esa materia a cuya persecución penal se adiciona el reforzamiento jurídico de la responsabilidad civil derivada de esos delitos dicta el siguiente decreto de la Asamblea Nacional Constituyente derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios artículo 1 objeto el presente decreto de la Asamblea Nacional Constituyente tiene por objeto establecer la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este decreto con el propósito de otorgar a los particulares tanto personas naturales como jurídicas nacionales o extranjeras las más amplias garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socioeconómico productivo del país artículo 2 derogatoria a partir de la entrada en vigencia del presente decreto y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 del mismo se deroga el decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos el artículo 138 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela en lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país y todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo establecido en este decreto artículo 3 no favoribilidad en virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público en delitos económicos previstos en los artículos 21 y 23 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos y en aras de evitar su impunidad no se aplicará la excepción de retroactividad de la ley más favorable a los casos graves ocurridos hasta la fecha de su publicación de este decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela artículo 4 menor dañosidad del hecho las sanciones previstas en los artículos 21 y 23 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos se rebajarán a sus dos terceras partes cuando la totalidad de las operaciones realizadas por el mismo sujeto activo no excedan en conjunto 10 mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa sin menos cabo de las acciones del Estado para resarcir el daño patrimonial público artículo 5 responsabilidad civil la responsabilidad civil derivada de los ilícitos cambiarios cometidos hasta la fecha de entrada y vigencia de este decreto subsiste y será reclamada por la República a los responsables conforme a las reglas del Código Penal y del Código Civil a tal efecto la Procuraduría General de la República procederá judicialmente para garantizar la restitución la reparación y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados contra el patrimonio público la Procuraduría General de la República la Procuraduría General de la República procederá a gestionar ante la autoridad judicial administrativa fiscal e incluso ante personas jurídicas de derecho privado tanto en el ámbito nacional como internacional todo lo referente a la restitución reparación e indemnización por los daños y perjuicios contra el patrimonio público ocasionado disposición final única este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana Venezuela dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los dos días del mes de agosto del dos mil dieciocho año doscientos ocho de la independencia ciento cincuenta y nueve de la Federación y diecinueve de la Revolución Bolivariana Cúmplase Diosdado Cabello Rondón Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Tania Díaz Primera Vicepresidenta Elvis Amoroso Segundo Vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez Secretario Elvis Carolis Pérez Subsecretaria Es todo Ciudadano Presidente Gracias compañero Secretario También quiero aclarar también nos acompaña nuestro Ministro de Alimentación Luis Medina Ramírez Disculpen que no lo no lo mencioné presente aquí con nosotros Antes de comenzar el debate quisiera excusar a nuestro Vicepresidente del área económica que tiene y uno de algunos de los ministros que tiene una responsabilidad ahorita también a una reunión muy importante con gente que está interesada en nuestro país interesada en invertir en nuestro país y excusarlo nosotros vamos con el debate y le estaremos informando de los resultados del mismo Muchísimas gracias compañero Tarela y Sami les agradezco a la comisión de la joven y los dos jóvenes por favor continuamos continuamos en vivo directo desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo donde estamos en estos momentos formando parte de este momento histórico donde el Vicepresidente del área económica Tarela y Sami después de haber dado un importante discurso sobre el motivo de este decreto está despidiéndose de los diputados constituyentes quienes se encuentran en estos momentos conversando también con representantes del equipo económico con esta información nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios en los dos nos vemos en los dos meses Gracias.